En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día octavo, hoy iniciamos la novena de Aguinaldos aquí en Casita Colombiana. Aprovecho a darle las gracias a Fabio y a su familia por estar presente Fabio acá y traerme los buñuelos, la natilla, arepa. Muchísimas gracias. Y ya sabe que si quieren, Fabio le lleva donde quiera, lo que ustedes quieran. Así es que hoy vamos a orar por nuestra patria, Paraguay, Colombia, para que haya paz en el mundo, en el mundo entero. Y principalmente por los niños, por los enfermos, por los abuelitos. Novena al niño Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 8. Llegan a Belén José y María, buscando hospedaje en los mesones, pero no lo encuentran ya por hallarse todo ocupado, ya porque se les desechase a causa de su pobreza. Empero puede turbar la paz interior de los que están fijos en Dios. Si José experimentaba sorpresa cuando era rechazado de casa en casa, porque pensaba en María y en el niño. Sonríase también con tanta tranquilidad cuando fijaba sus miradas en su casta esposa. El niño, aún no nacido, regocijábase de aquellas negativas que eran el preludio de sus humillaciones venideras. Cada osa espera, el nido de cada puerta que se cerraba ante ellos, era lo que había venido a buscar. El deseo de esas humillaciones era lo que había contribuido a hacerle tomar la forma humana. Oh divino niño de Belén, estos días que tantos han pasado en fiestas y diversiones, o descanso muellemente en cómodas y ricas mansiones, han sido para vuestros padres un día de fatiga y vejaciones de toda clase. Ay, el Espíritu Santo de Belén es el de un mundo que ha olvidado a Dios. ¿Cuántas veces no ha sido también el nuestro? ¿No cerramos continuamente con ruda ignorancia la puerta a los llamamientos de Dios que nos solicita convertirnos o santificarnos o conformarnos con su voluntad? ¿No hacemos mal uso de nuestras penas, desconociendo su carácter celestial con que cada uno a su modo lo lleva grabado en sí? Dios viene a nosotros muchas veces en la vida, pero no conocemos su faz, o le reconocemos hasta que nos vuelve la espalda y se aleja después de nuestra negativa. Se pone el sol el 24 de diciembre detrás de los tejados de Belén, y sus últimos rayos doran las cimas de las rocas escarpadas que lo romean. Hombres groseros codean rudamente al Señor en las calles de aquella aldea orientada, y cierran sus puertas al ver a su madre. La bóveda de los cielos aparece purpurina por encima de aquellas colinas frecuentadas por los pastores. Las estrellas van apareciendo una tras otra. Algunas horas más, y aparecerá el Verbo Eterno. Oración a la Santísima Virgen María, Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por más de suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con el que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle, por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan soberanos misterios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia, le veo y le gozo en el cielo. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Homero, no principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven, ven. Oh, sabiencia suma, oh, sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almenito, ven, 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 ven a nuestras almenito, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven, ven. Oh Adonai potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo disteis los mandatos, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almenito, ven, 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 ven a nuestras almenito, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven, ven. Oh Raíz Sagrada, déjese que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, nirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almenito, ven, 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 ven a nuestras almenito, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven. Ven, 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 ven Estando en mi niñito, ven, ven Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño, da al mísero amparo Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Rey de las naciones Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel Anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas con su ave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven, 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 ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Ábranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven, hermoso niño Ven Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos Don su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi amor Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Ve ante mis ojos de ti enamorados Ve ante mis ojos de ti enamorados Vese ya tus plantas Vese ya tus manos Prosternado en tierra te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Ven salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes, santo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Oración del niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús Que dijisteis a la venerable Margarita Del santísimo sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada que será negado Llenos de confianza en vos, oh Jesús Que sois la misma verdad Venimos a exponeros toda nuestra insegna Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de nuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén Amén En el nombre del Padre En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Porque sabemos cuál es la receta La receta es juntarse Si Y al fútbolito ¡Vamos!